¿Sabías que muchas personas cometen el error de colocar su aire acondicionado en 16 grados centígrados supuestamente para que les enfríe mucho más rápido la habitación? Pues les contamos amigos que esta información es totalmente falsa, ya que la temperatura que colocamos en el control remoto no es la que va a salir por la ventanilla del aire, sino que es la temperatura a la que queremos esté nuestra habitación. Eso quiere decir que si configuremos el aire en 16 o en 20 grados va a trabajar igual. Nuestra recomendación es que de entrada coloques el aire en la temperatura que tú quieres. Si yo no trae más consejas,